El profesor de la Escuela Municipal de Deportes, Agustín Galetti, se encuentra a cargo de los equipos de básquet femenino. En esta ocasión nos comenta la clasificación a la final de Juegos Bá y en los próximos encuentros a disputar. También nos comenta los días y horarios de entrenamientos. Hola, mi nombre es Agustín Galetti, soy el profesor de básquet femenino de la Escuela Municipal de Deportes. Entonces, estoy a cargo de todas las categorías que en este momento tenemos, que son pre-mini, que son nacidas en el año 2004 y 2005, la categoría mini en el 2003, la sub-13, todas nenas nacidas en el 2002, categoría U15, 2001 y 2000, y categoría U17, que son las nacidas en el año 99 y 98 respectivamente. En este momento estamos preparando todo lo que es la próxima fecha del torneo local de la Asociación de Vázquez Necochea. Y a su vez seguimos preparando para enfrentarnos a Peñarol, también dentro de poquito, pero en este caso por el torneo Zona 4, que es un torneo que en realidad maneja la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Es un torneo un poquito más abierto a lo que es la región. En el local jugamos todos los equipos de Necochea, nosotros y Benito Juárez, que somos los equipos que componemos esa liga. Bueno, aprovecho esta oportunidad como para invitar a todas las chicas que tengan ganas de sumarse a esta actividad. Si bien ya nos quedan tres meses aproximadamente de clase, seguimos abiertos a cualquier inquietud de cualquier familia, de cualquier chica que esté interesada, ya sea para arrancar este año o por ahí para arrancar ya el año que viene, pero les paso a informar los horarios y los días. En la categoría pre-mini estamos trabajando los días miércoles de 17.30 a 19, y los días viernes de 18 a 19.30 horas. En lo que respecta a mini U13, trabajamos juntos, tanto los días lunes de 18.15 horas a 19.30, los miércoles de 16 a 17.30 y los viernes de 16.30 a 18. Y ya con lo que respecta a las categorías más avanzadas en edad, tanto U15 como U17, también trabajamos en forma conjunta, y entrenamos los días lunes de 17.30 a 21, los miércoles de 19 a 21 horas, y los viernes de 19.30 a 21 horas también. Así que bueno, queda abierta la invitación para cualquiera que se quiera arrimar, ya sea una amiga que tenga acá en el grupo y que quiera sumarse, o algún familiar, lo que sea, estamos en los horarios y días que acabo de decir como para seguir trabajando. También vale la pena comentar que el martes, hace un martes atrás, participamos de lo que fue la etapa interregional de los Juegos Deportivos Buenos Aires en la provincia, tanto en categoría menores como en categoría cadetas. Ambas categorías son escolar, la modalidad es escolar abierta, esto significa que pueden jugar chicas que son tanto federadas como no federadas, y en este caso presentamos las dos categorías representando a la escuela secundaria número 2, más conocida como escuela normal. Bueno, en esa oportunidad tuvimos la suerte de clasificar con la categoría menores, y ahora vamos a participar de la final provincial, que se va a disputar del 22 al 26 de septiembre en la ciudad bañaria de Mar del Plata. Así que bueno, también seguimos, si bien no perdemos de vista lo que es el torneo local y el zona 4, apuntamos con la categoría menor a prepararnos para esta instancia final, esta final provincial de los Juegos Bá, que siempre es importante jugarla y poder participar. Las expectativas son, tenemos un equipo bastante parejito, bastante lindo, así que las expectativas son buenas, más allá después, bueno, veremos qué es lo que depara el sorteo y el fixture, y qué resultados tendremos, pero vamos con una buena expectativa. Y bueno, después continuaremos con la actividad, acá está fin de año, tenemos pautado casi todos los fines de semana tener fechas de básquet femenino, así que tenemos una actividad todavía extensa en lo que queda del año.